Vamos a orar, Padre, esa es nuestra historia, Señor, esa es nuestra canción, glorificándote, Padre Celestial Pero no solamente queremos hacerlo con nuestros labios, sino con nuestra vida, con nuestro proceder, con nuestras acciones, Señor Padre, en esta mañana, Señor, aquí estamos Dios, porque Tú has querido que estemos aquí, ha sido Tu voluntad Y una cosa sabemos, que es Tu voluntad perfecta, que estemos en Tu casa adorándote, Señor Nadie, Padre Celestial, fuera de este lugar, podrá estar en Tu voluntad perfecta, Señor Así que, Padre, siendo que eso nos ha sido revelado, Señor Entonces, Dios, con toda confianza, podemos saber que estamos en el lugar correcto, Señor Para pedir la cosa correcta y para que Tú concedas la cosa correcta, Señor Para hablar la cosa correcta y que Tu pueblo sea edificado, Señor Padre, ayúdame en esta mañana, solamente dependo de Ti, Señor No quiero, Padre, decir algo fuera de Tu palabra Pero también, Señor Jesús, no quiero, Padre Celestial Retener algo por mí mismo, Padre, que Tú quieras hablar a Tu pueblo, Señor Dame la libertad, Señor Jesús Y permite que Tu pueblo esté bien dispuesto y apercibido Para lo que Tú tienes para nosotros en esta mañana En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén Dios bendiga a cada uno de ustedes, bienvenidos en esta mañana maravillosa En el nombre todo suficiente y poderoso de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo Les invito a tomar su escritura y abrirla en el primer libro de la Biblia Que es el libro de Génesis, en el capítulo 28, el verso 14 Queremos continuar con este tema que hemos titulado vínculo familiar Y en esta mañana vamos a hablar, es el sermón número 17 de esta serie Y voy a hablar algo que, bueno, el tema es la preparación para el noviazgo Porque bueno, es parte del vínculo familiar Así que vamos a hablar algunas cosas Creo yo que nos van a ser de ayuda No solamente a los que ya estamos casados, desde luego Sino aún aquellos que están solteros Y que dentro de sus planes de vida Está el casarse Dice la palabra del Señor Y será tu descendencia o tu simiente como el polvo de la tierra Y se extenderá al occidente y al oriente y al aquilón Y al mediodía, o sea al sur Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente Tome su asiento Bueno, quiero comenzar en esta mañana Hablando un poquito respecto a este tema Que bueno, tiene tantas cosas de las cuales hablar Y yo creo que la palabra de Dios siempre será oportuna Dios, desde el momento en que Él habló su palabra Y que fue escrita su palabra Siempre ha sido oportuna para el tiempo y para la edad En la cual fue hablada Mire, el tema general es vínculo familiar Y bueno, mire, hablar de estas cosas Yo entiendo que Que ceñirse uno a la Biblia o al mensaje Pues es algo distinto A la manera de pensar que la gente común y corriente tiene Y yo espero que en esta mañana Usted se ha influenciado más por la palabra Que por lo que lee en internet Que por lo que oye ahí afuera Por lo que dicen los maestros en la escuela Por lo que habla el vecino, etc. La palabra de Dios siempre tendrá la razón El hombre cambia, las ideas cambian La humanidad cambiará Pero Dios siempre permanece el mismo Porque mire, el plan de Dios para el vínculo familiar Fue desde el principio Que fuera a través de los lazos del santo matrimonio O sea, el vínculo familiar De acuerdo a la voluntad perfecta de Dios Es siempre y será siempre Y si este mundo llegara a vivir otros mil años Será siempre a través del vínculo O de los lazos del matrimonio Pero que es el matrimonio Mire, el matrimonio Escuche Es la unión íntima Personal Y para toda la vida Hermano, ahí ya se abrió una brecha Porque hoy en día La gente no piensa que el matrimonio Es para toda la vida Piensan que el matrimonio es Hasta que viene el primer problema Hasta que viene la primera dificultad Hasta que viene la primera infidelidad De parte de una parte o de otra Entonces ahí se rompe el matrimonio Pero Dios Nunca lo pensó de esa manera El matrimonio sigue siendo Para toda la vida Que más Coma De un hombre Y una mujer Hoy en día Estas Para mucha gente Eso ya no es válido Porque la gente ha aceptado Que hoy en día Un matrimonio Puede ser dado Entre dos personas Del mismo sexo Ya sea que sean dos hombres O entre dos mujeres Mire, yo esta definición Usted sabe Hace unos 14 años No recuerdo cuánto Estuvimos hablando de un tema Que le llamamos Misterio matrimonial Y yo estaba revisando mis notas Y me gustó esta definición Que yo anoté Hace menos de 15 años Ahora Hace menos de 15 años El mundo Hermano Apenas estamos hablando De un periodo Que está casi a la vuelta De la esquina Que son 15 años atrás Hace 15 años Esta parte Que el matrimonio Es la unión Entre un hombre Y una mujer El mundo Generalmente La aceptaba Pero hoy Hoy El domingo 10 de julio Del año 2016 Esta definición Que en un tiempo Fue La definición Correcta Y apropiada Para mucha gente No lo es Bueno ¿Qué fue lo que cambió? Dios cambió La palabra de Dios cambió El mensaje de Dios cambió Es la mentalidad del hombre Quien ha cambiado Y si el tiempo Dura otros 15 años Muchas de las cosas Que hoy Aceptamos Como una verdad absoluta Para mucha gente Ya no lo será Pero entonces ¿Qué vamos a hacer? Irnos ¿Cómo se llama Lo que hacen los camaleones? Camuflajeando Ir cambiando De color Conforme el mundo Va cambiando Eso será bueno Y saludable Para el cristiano Nosotros Tenemos Que permanecer Con lo que Dios Dice en su palabra Ahora Entonces El matrimonio En la unión Íntima Personal Y para toda la vida De un hombre Y una mujer Con el consentimiento De ambos O sea No tiene que ser Algo forzado Yo me voy a casar Porque mis padres Quieren que me case O peor todavía Porque mis padres Quieren que me case Me case con fulano O con sutana Eso está peor todavía Tiene que ser Por un mutuo Consentimiento Ahora Mire Esta definición Ya está en desuso Para mucha gente Y parece Anacrónica Para la sociedad Moderna Porque el mundo Porque el mundo Está cambiando A cada momento Pero Escuche Para un cristiano Verdadero Esto nunca Pasará De moda Esa es una verdad Esa es una verdad Eso es como Dios lo estableció En el principio Mire Yo sé Que muchas veces Digo algunas cosas Que a la gente Le parecen duras Pero con eso No voy a cambiar Mi discurso Porque mientras Yo sé Lo que esté diciendo Y lo diga En el espíritu Correcto Eso es lo que Importa Mire hace poco Estábamos en Ciudad Juárez Y bueno El pastor me permitió Hablar el domingo Por la mañana Y yo dije algo Que después Otro hermano Un ministro Después del servicio Me dijo Dijo hermano Dijo Creo que usted Dijo algo muy cierto Yo dije Bueno yo agradezco La invitación Del pastor Que me hizo Para predicar En la mañana En esta mañana Agradezco Como uno lo hace Como un acto De cortesía Dije Y yo me voy A ceñir al tema Al cual fue puesto Como el lema De esta reunión Dije Pero también No quiero comprometer La palabra Y eso es algo importante Uno como ministro Nunca debe comprometer Lo que Dios Ha dicho en su palabra Nunca Porque entonces Si yo lo voy A comprometer Entonces que alguien Más tome lugar Alguien que no comprometa Lo que Dios ha dicho ¿Por qué? Hermano Escuche Esta Es la única Esperanza Que tiene este mundo Es esta palabra No hay filosofía No hay libro Cualquiera Que sea Si es Carlos Joaquín Sánchez O quien sea Que puede estar Por arriba De esto Estos son Los principios Correctos Pero no solamente Esto Dios ha enviado Un mensaje Y el mensaje Merece Nuestro mismo Respeto Y atención Que la Biblia Porque procede De la Biblia Ahora El matrimonio Todos sabemos Que el matrimonio Siempre comenzará Con un noviazgo ¿Es verdad? Con un noviazgo Bueno Mire Hay culturas En En las que son Los padres Quienes arreglan Los matrimonios De sus hijos Incluso Desde que Los futuros esposos Son niños ¿Por qué? Bueno Yo no estoy Hiciendo algo nuevo Hay culturas Orientales Que así se manejan Son los padres Quienes dicen Ahora ¿Por qué? Quizá los niños Cuando son niños No tienen discernimiento Además no saben Ni de qué se trata El matrimonio Pero los padres Han caminado Más estrecho Y entonces Ellos ven Regularmente Esto se da Bueno No solamente En tribus Primitivas Sino también En mucho Del mundo occidental Los padres Están mirando Y ven A ver Con quien Pueden colocar A su hijo O a su hija De tal manera Que le vaya bien En el futuro Hermano Esa no es una Filosofía cristiana Esa es una idea Primitiva Que a estas alturas Y es difícil Uno puede Gastarse Gastarse toda La vida Diciéndole Eso a la gente Y sabe Que es lo que Hace la gente Allá atrás Se burla Yo digo Bueno Que tiene En la cabeza Ese padre O esa madre Que no han Entendido El mensaje No son los padres No soy yo Quien tengo que andar Buscándole A ver A los hermanos A ver A ver Fulano me gusta Para suegro A mi que me importa Yo que intereses Tengo diciendo Que me guste Para consuegro Y es algo Que usted Lo tiene Que aceptar Le guste O no le guste Porque son los principios De la palabra Es verdad Y eso Se debe a que Los padres Tienen sus propios Intereses No los hijos Sino los padres Por eso Eso Bajo ninguna Circunstancia Y nunca De los nunca Debería de De ocurrir Aquí dentro Del mensaje Que sean Los padres Quienes motivados Por diversos Intereses Quieran arreglar El matrimonio De sus hijos Me está escuchando En esta mañana Y espero haberle Dicho Espero haberlo Dicho Suficientemente Fuerte Ve Mire El apóstol Pablo Paradójicamente Todos sabemos Que fue un hombre Que nunca se casó Ahora El hecho De que haya Permanecido Soltero En ningún Momento Lo limitaba A aconsejar A la iglesia Respecto A estas cosas Es más Usted ve La epístola De Santiago Las epístolas De Juan Las epístolas De Pedro Y usted Verá Que el hombre Que más Habló Acerca del matrimonio Era un hombre Que no estaba Casado Y sabe Una cosa Alguien Pudiera Haber Dicho Pablo Tú Con Que autoridad Habla De esas Cosas Tú Que vas A saber Del matrimonio Tú Que sabes Tú Que Que sabes Lidiar Con una Mujer O un Hombre Que tenga Mal Genio Que sabes De eso Pero esto Para mi Le da Más Validez Porque Pablo No estaba Hablando De su propia Experiencia Sino la Revelación Que él Había recibido De parte De Dios Ahora Mire En primera De Corintios El capítulo 7 El verso 21 al 28 Aquí el apóstol Pablo Comienza A lidiar Respecto A estos Temas Primera De Corintios Capítulo 7 El verso 21 25 Perdón 25 Al 28 Mire El apóstol Pablo Comienza Diciendo Aquí en este Versículo Pero de las Vírgenes No tengo Mandamiento Mire Yo Ayer Que estaba Viendo Esta nota Yo quería Tomar Una versión De la Biblia Que fuera Un poco Más Entendible Para nosotros Pero cuando Comencé A leer El versículo 25 Decía Distinto Entonces dije No, 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 no Yo no tengo Por qué andar Buscando Otras cosas Aquí está Lo que Dios Dice Porque cada Cosa que Dios Dijo En su Palabra Dios la Dijo Y está Correctamente Dicha En Pero de las Vírgenes No tengo Mandamiento Del Señor Más Doy mi Parecer Como quien Ha alcanzado Misericordia Del Señor Para ser Fiel Tengo Pues Esto por Bueno A causa De la Necesidad Que apremia Que bueno Es al Hombre Estarse Así Ahora Mire Uno Cualquier persona Yo mismo Podemos leer La Biblia Y a veces Darle la aplicación Que no corresponde Años atrás 30 años No más Quizá 35 años atrás Alguien por ahí Leyó esta porción De la escritura Y dijo Ya ve El apóstol Pablo Está diciendo Que siendo Que la venida Del Señor Ya está cerca Los solteros Ya no se deben De casar Sino que se deben De quedar así Hasta que Jesús venga A mi me tocó Oír No en mi persona Pero escuchar eso En esa época En este día presente En este día domingo Muchos de esos jóvenes A quienes se les predicó eso La mayoría de ellos Claro Ya están casados Pero se casaron Con personas del mundo Porque el ministro Les tergiversó La palabra Y Mirá donde les envió Escuche En un arrebato En un arrebato De presunta Santidad Y de presunta Purificación ¿Y sabe el argumento? Decían Bueno si se cansa ¿Qué tal si el Señor Viene? Bueno porque Ahí el hombre Se ató las manos Con algo más Dijo ¿Qué tal si el Señor Viene en esta noche Y encuentra a la pareja En su relación íntima? ¿Cómo el Señor Se va a llevar Alguien en una situación así? ¿Ve usted cuán sutil Puede ser un razonamiento Para sacar A la gente De la palabra? Ahora Ahora Mire Usted dice Está inventando No Esto fue años atrás Yo Me tocó ser parte Bueno no Al decir me tocó ser parte Quiero decir Que en su momento Como en un tiempo presente Así como hay muchas cosas Que andan en el ambiente Hoy en día Esas cosas estaban En el ambiente En aquellos años Ahora ¿Por qué digo eso? Porque Uno como ministro Yo como ministro Estoy obligado Y Dios me hace responsable En traerle la palabra Claro a lo mejor De mi conocimiento Pero sin tergiversarla Y luego el apóstol Pablo pregunta Estás ligado a la mujer No procures soltarte O sea separarte Estás suelto de mujer No procures mujer Más también Si tomares mujer No pecaste O sea Hizo lo correcto Que debería de hacer Ahora En el entendido Que si Pablo Está diciendo Si tomaste mujer No pecaste Le está hablando Al varón No diciéndole a una mujer Si tú tomaste Otra mujer No pecaste Porque si pecaste En esa clase de unión No sé si me expliqué Y si la doncella Se casare No peco Pero aflicción de carne Tendrán los tales Mas Dios de José Eso ya depende de ustedes Ahora hermano No importa si Pablo Era un hombre casado o no Con la autoridad De parte de Dios Que él tenía Él podía decir Y a los demás Yo digo No el Señor Mas doy mi parecer Según mi consejo Esas tres frases El apóstol Pablo Las usa En primera de Corintios 7 Mire por qué Claro Yo tomé solamente Estos versículos Pero los versículos Previos Que después lo vamos a ver A partir del versículo 1 En adelante Pablo está hablando Acerca del asunto De casamiento Y divorcio Ahora permítame Decirle esto Pablo Aún cuando decía Yo doy mi opinión Según mi consejo A mi parecer Con todo y eso No Quiere decir Que Pablo Estaba expresando En sí Sus propias ideas Porque de otra manera Uno tendría Que hacer Una separación Entre lo que uno piensa Que Pablo Habló inspirado Por el Espíritu Santo Y lo que él dijo A mi parecer Aún cuando Pablo Haya dicho Como yo le decía Y a los demás Yo os digo No el Señor Mas doy mi parecer Y según mi consejo Creo que esas palabras Son para ser Tomadas en cuenta Mire ¿Por qué? Porque aquí Lo que pasa es que Muchas veces Depende del rasero Que uno use Uno lo va a usar Con la Biblia Lo va a usar Con el mensaje También Hoy en día Hay gente Que a estas alturas Ya no están Convencidos Que este mensaje Es de Dios ¿Y cómo lo puede no saber? Usted no necesita Preguntarle ¿Crees el mensaje? Claro Que si está dentro De las finas Del mensaje Es decir Si lo creo ¿Por qué? Ya no lo mencionan Recogen de aquí Y allá Y de allá Más allá Otros libros Ya les parecen Más interesantes Que lo que Dios Dijo A través de su mensaje Eso es Es un síntoma Que yo he visto De cuatro o cinco Cuatro o cinco Años a la fecha ¿Sabe una de las cosas? Por eso yo lo determiné Las veces De este año Que he salido Uno ya no se va a andar Con las ramas Con la gente Ni aquí en la iglesia O uno cree O no cree Punto O usted está convencido Que este mensaje Es de Dios O no lo está O el ministro Está convencido Que este mensaje Es de Dios O no lo está Y yo a veces Me pregunto Yo sé hermano Y lo sé de primera mano Que hay ministros Que ya no creen El mensaje Sin embargo Están todavía Con el paraguas Del mensaje Que se están cubriendo Con él Y uno dice Bueno ¿Por qué? No se van a la denominación Allá no están Obligados a decir William Branham dijo ¿Sabe usted por qué? Porque allá La situación es peor Allá la competencia Es feroz Y nadie Como un principiante Denominacional No va a escalar allá No está tan fácil Pero aquí De alguna manera Ya están posicionados Pero entonces Es Escuche Es Nuestro deber Al menos Para los ministros De esta iglesia Para los de otras iglesias Yo no puedo decir Pero para los ministros De esta iglesia Es nuestro deber Y nuestra responsabilidad Predicar No solamente la Biblia Sino que lo que Dios Trajo A través del mensaje Nosotros no nos vamos A camuflaquear O creemos O no creemos Punto Esa es una verdad Ahora Regresando A mi punto De lo que dice El apóstol Pablo Él dice Mire Voy a entrar ya A mi punto Mire De hecho De hecho No hay una edad Determinada En la que tanto El hombre Como la mujer Deban Contraer matrimonio Pero Pablo Si es Específico En cuanto A lo que Él llamó Que una mujer Pase ya De edad De edad Mire En 1 Corintios 7 El verso 36 Y estaba yo ayer Examinando esto ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que dijo El apóstol Pablo? ¿Qué quiso decir Con esto? 1 Corintios Recuerde Cuál es mi tema Es la preparación Para el noviazgo No el noviazgo En sí todavía Sino la preparación 1 Corintios 7 36 Lo tiene Más Si alguno Pareciere Cosa fea En su hija Virgen Que pase ya De edad Y que Y que así Conviene Que se haga Haga lo que quisiera No peca Cásese Bueno eso Lo entendemos Pero ¿A qué se refiere Cuando dice Pase ya De edad? Bueno yo buscando Aquí y más allá Y más allá Para tratar de encontrar Algo Que me abriera El entendimiento Sobre esto Mire me fui A la A la A la versión King James Que es la versión Que usaba el hermano Branham Y en la versión King James Dice Si ella pasa La flor De su edad En español Dice Pase ya De edad En inglés Dice Si ella pasa La flor De su edad Bueno Pero ¿Qué significa Esto? Mire Voy a A hacer aquí Voy a decir Esto Para que nos Oiga Abrir Un poquito El entendimiento Cuando el padre Cree Que no conviene O que no es justo Tenerla sin cazar Más allá De la flor De su edad Privándola Así De la satisfacción Lícita De su sentir Natural De mujer Cazadera Ahora Pero con todo Y eso ¿A qué se refiere Voy a tomar Esto de la flor De la edad? Mire El internet De por sí No es un buen Maestro Si usted Va y Y le pregunta A mí me sorprende Cómo es que El hermano William Trae un celular En el cual Él Bueno Desde acá Le puede gritar Hey fulano Este Como anoche Estaba preguntándole ¿Cuántos lagos Hay en Finlandia? Y no Ahí responde La voz de una mujer Y le dice En Finlandia Hay tantos lagos Si usted le preguntara ¿Cuál es la flor De la edad? Le va a dar Tantas definiciones Tan absurdas Y quizá tan distintas Una de otra Pero ¿Cuál es la flor De la edad? La flor de la edad Se refiere Específicamente Al periodo De la vida De la juventud De una mujer Si me explico Ahora Mire Para tratar De 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 Bueno De Añadir a esto Voy a leerle algo Que dice el profeta de Dios En el mensaje La historia de mi vida Predicado el 15 de mayo Del 50 15 de abril del 51 Párrafo 22 Solamente para balancear Las cosas Dice Papá tenía 18 años Mamá tenía 15 Cuando yo nací Tan solo niños Y nosotros éramos Y nosotros éramos niños Junto con ellos Nos hicimos mayores Junto con ellos Yo creo que eso es algo bueno Lo creo Mi niña Estamos hablando de 1951 La niña a la cual se refería Era Rebeca Que ella tenía 5 años Y Sara Que tenía un mes de nacida Mi niña Cuando ella llegue A cualquier edad Y encuentre A un A un buen joven Cristiano Con el que se quiera casar Yo preferiría Que ella se case Y sentara cabeza Y sea una dama Que estuviera allá En algunas de estas tabernas Andando por allí Y lo que se le llama Pasándoselo divertido Así es La Biblia dice Que vuestras hijas Se casen jóvenes Ya algunas Han vuelto En pos de Satanás El profeta está leyendo La escritura De primera de Corintio Primera de Timoteo 5.14.15 O la está citando Ahorita vamos a entrar a eso Dice Y no me estoy refiriendo A que los chicos Se casen ahora Permitan Que su padre Y madre Ellos saben Ellos son cristianos Ellos pueden Instruirles Me voy a detener aquí Con esto que el hermano Brennan dice Como no hay una edad Específica En la cual No tenemos un mandamiento Ni bíblico Ni del mensaje En cuanto a la edad Para poder tener Una medida muy exacta Y decir Entre esta edad Comienza el noviazgo Y aquí termina No lo tenemos Pero aquí hay algo Que el profeta dice Dice Yo preferiría Que ella se case Y sentara a cabeza Y sea una dama Que estuviera A que estuviera En algunas De estas tabernas Andando por allí Y lo que se le llama Pasándose lo divertido Y luego dice Así es La Biblia dice Que vuestras hijas Se casen jóvenes Mire Ahorita voy a explicar Un poquito esto Yo ¿Se acuerda usted Que dije hace unos Meses quizá Respecto a la edad De los noviazgos Aquí en la iglesia Mire Yo no lo hago Con maldad Y no lo hago Por decirlo Por alguien En particular Pero lo que yo Si creo Hablando tanto Del hombre Y la mujer Y siempre Lo he dicho Y no me voy a Retractar de eso Que nosotros Aquí no queremos No creemos En jugar A los novios Que la muchachita Ande de novio En novio De novio En novio De novio En novio De novio En novio ¿Sabe usted por qué? Porque eso le da Una mala reputación A ella Y a veces Los padres No tienen en cuenta Eso Le da una mala Reputación Y yo no creo Yo no quisiera Que mi hija Tuviera eso Como un Sticker pegado Con ella O mis hijos ¿Por qué? Porque mire Un hombre Para comenzar Un adolescente Hablemos de un adolescente Que quiere Tener novia Para comenzar Tiene que tener La madurez Porque esto No es jugar A los novios Como en la escuela Primaria Jugaba a uno Oye ¿Te casas con ellos? Sí, sí, sí Es juego No Eso implica Una responsabilidad Que el joven No le va a llevar A los padres Papás Aquí les traigo A mi novia Como yo todavía No soy estudiante O no estoy En condiciones De trabajar Ustedes Encárguense De ella ¿Desde cuándo La responsabilidad De la esposa Recae sobre los suegros? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan jóvenes Ahí arriba Y más arriba? Tiene que saber Que tiene que trabajar Para sustentar A la mujer Para cuidarla Y eventualmente Cuando vengan Los hijos Hablemos De las mujercitas Si la adolescente Acaba de dejar La muñeca A un lado Porque ya no es niña Para inmediatamente Tomar un niño No una muñeca De las que lloran Si usted le pone Una pila Y si no le pone Pila No llora Sino un bebé De verdad Traenlo en sus brazos La adolescente Estará preparada Para eso ¿Y qué va a hacer? Le va a dar El encargo A la madre Ten mamá Yo no sé Ni cómo Cuidarlo Ni cómo alimentarlo Si en la noche El niño está llorando Con cólico No sé cómo Atenderlo Ah pero quieren Tener novio Y se quieren casar Bueno a lo mejor No se quieren casar Pero al menos Novio se quieren tener Ojalá los padres Si está por ahí Alguno que me esté viendo Lo entiendan Y no lo digo Por maldad Ni por evidenciar A nadie Pero eso es la verdad Si yo no se los digo No creo que ustedes Se lo vayan a decir Porque lo permiten Y esa es la verdad Que prisa tiene De que su hija Se casa adolescente Es que si no No se va a casar Bueno yo no sé Usted ore por ella Y los padres Se hacen los entendidos Todo el mundo En la iglesia Ve menos a ellos Ellos Acá A ver hermano No no hermano Es pues Ya llega el momento En que uno le tiene Que poner el punto A la I No quiere como se dice Por ahí Esa es la verdad El hecho que el hermano Brannam Haya dicho Que el preferiría Que su niña Se casara joven No quiere decir Que siendo un adolescente La estaba urgiendo A ver hija A ver Encuentra al joven Cásate O a su hijo también Yo creo que todo Tiene un centro Así como Pablo dijo Que cuando la mujer Dijo Si al padre Le parece bien Que cuando ella Llega a la flor De su juventud O de edad Como dice la Biblia Ok Yo creo que eso está bien Y ningún padre Por el otro lado Debería de empeñarse En mantener A su hija O a su hijo Solteros Solo por el gusto De hacerlo Es verdad Mire Bueno No no Esto no lo voy a hacer Mire Entonces Continuamos con esto Que estoy Que estoy hablando Por eso El hermano Bremen dice Yo no me refiero Que los chicos Se casen ahora Permitan que su padre Y madre ¿Quién es? No el vecino Permitan que su padre Y madre Ellos saben Ellos son cristianos Ellos pueden Instruirlos Pero si el padre Y la madre No tienen la madurez ¿Cómo les van a instruir? Recuerde Esta Esta responsabilidad Recae Única Y exclusivamente Y después voy a hacer Un apartado Única y exclusivamente En el regazo De los padres Que ellos Les deben De instruir Pero para poder Instruir Al padre O a la madre Deben de tener La madurez Para decir Hija Espérame No, no, no Oye ¿Qué es eso? ¿Estás jugando Al novio o qué? ¿Ya estás lista? ¿Para procurar un hijo? A mí no me voy a decir Que una estudiante Preparatoriana Bueno A veces lo que menos Saben es eso Podrán saber De álgebra De matemáticas De historia De lo que sea Pero ya de Hacerse caso De un Hacerse cargo De una responsabilidad En el hogar ¿Lo sabrán? Esa es una gran verdad Por eso ¿En quién recae ¿En quién recae La responsabilidad De instruirles? En los padres En mí En usted En ustedes En todos nosotros Mire Mire lo que dice El profeta de Dios En el sermón Un profeta avergonzado Párrafo 102 Mujeres Aquí ya No que el padre No tenga nada No tenga que ver En el asunto Pero aquí Él ya lo está Direccionando Alguien Mujeres ¿Se dan cuenta Que ustedes Es una pregunta ¿Se dan cuenta Que ustedes No instruyen A su hija Y oran con ella En la noche Como lo hizo Su madre Con ustedes? Es una pregunta No es un reclamo Les está preguntando Mujeres ¿Se dan cuenta Que ustedes ¿Quién es? Las mujeres No instruyen A su hija Y oran con ella En la noche Como lo hizo Su madre Con ustedes Entonces Dice el profeta ¿Qué acerca de eso? ¿Quién es culpable? Sigue preguntando Él Dice Nosotros somos Los culpables Y luego Él dice No hay que andar Con rodeos No, pues no ¿Para qué? Nosotros somos Los culpables No hay que andar Con rodeos Nosotros somos Los culpables Entonces La responsabilidad Recae En el principio Respecto al matrimonio Por eso Por eso los padres El Abraham El Abraham Se embarazó El cristianismo Porque hay que andar Porque hay cosas De las que vamos Estar hablando En estos sermones Sucesivos Que para la gente De 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 Que no profesa Cristianismo No aplica Que para ellos Es algo en desuso Que para ellos Es una religión Fundamentalista Que para ellos Es cualquier cosa Pero para usted Y para mí Debe de ser La palabra Infalible De Dios Mire Por eso ¿Cuál debe ser La prioridad O el objetivo O cuál debe de ser El eje Alrededor del cual Deben de girar El acontecimiento De los padres Hacia los hijos Siempre buscar El bienestar De ellos Y no El propio Interés De los padres Ese es el eje Si ese eje Es cambiado Entonces ¿Qué va a suceder? ¿Le vuelvo a repetir eso? El interés De cualquier padre Sensato Y con temor De Dios En su corazón Es Ver Por el bienestar De sus hijos No Por sus propios Intereses Ahora Pero aquí hay algo No sólo No sólo Los padres Son responsables De aconsejar O de instruir A los hijos Y aquí Tengo que meterme Porque lo tengo que hacer Sino también El pastor Y más Cuando uno ve Que los padres No tienen El discernimiento Suficiente Alguien lo va a tener Que tener Mire El propio hermano Brennan Instruía a sus jóvenes Y yo cuando leí Esta cita Esta cita Que le voy a leer Es de 1957 Y mire lo que él dice En Hebreos Capítulo 7 Parte 2 Párrafo 3 57 Aquí había buenos Muchachos Muchachos cristianos Hace mucho tiempo Imagínense Si en 1957 Hace 59 años Él estaba diciendo Hace mucho tiempo Cuánto sería Mucho tiempo Antes de 1957 Hace mucho tiempo Cuando yo Pastoreaba aquí Acostumbrábamos Tener una clase Solamente Para jóvenes Y yo les hablaba A las jóvenes El domingo Por la tarde Acerca de sexo Y cosas Yo le estoy leyendo Lo que el profeta dice Luego Al siguiente domingo Por la tarde A los jóvenes Y trataba De enderezar Esos asuntos Mire Yo cuando leo Eso me asombro No porque yo Diga que está mal Lo que el profeta Hacía Sino me asombro Para la época Él dice Que cuando era pastor Él salió Al campo evangelístico En 1946 Eso quiere decir Que esto Esta instrucción Que el hermano Branham Le daba a los jóvenes Debió de haber sido Antes de 1946 ¿Qué clase de mundo Era este Antes de 1946? Ahora Nosotros estamos viviendo ¿Qué cosa? Estamos viviendo 70 años 60 46 70 Si ahora estoy bien Con las cifras 70 años Después de eso Si hace 70 años Era Imperante La instrucción A los jóvenes Cuanto más En este día Ahora mire Cuando yo Se lo voy a volver a leer Dice Aquí había buenos muchachos Muchachos cristianos Hace mucho tiempo Cuando yo pastoreaba aquí Acostumbramos a tener Una clase solamente Para los jóvenes Y yo les hablaba A los jóvenes El domingo Por la tarde Acerca de sexo Y cosas Luego al siguiente Domingo por la tarde A los jóvenes Y trataba De enderezar Esos asuntos Ahora Cuando el profeta Dice esto Yo entiendo Realmente A que se estaba Refiriendo Le voy a decir Por que Hoy en día La instrucción Escuche La instrucción Que los padres Allá afuera Les dan A sus hijos Bueno Algunos ni siquiera Tienen tiempo Para eso Pero aún aquellos Que ocupan tiempo Para instruir A sus hijos Me refiero Padres mundanos Que es que Como la niña La jovencita O el joven Se van a ir De juerga Y es probable Que regresen Hasta en la madrugada En caso De que regresen Que les aconsejan Hijos En el bolso O en la cartera Lleva el preservativo ¿Sabes lo que yo me refiero? Hija Como quien sabe A cual llegues En caso de que llegues Llévate la píldora Del otro día Así se le llama Hermano No se espante Son cosas Que están a su lado Si hasta yo la sé Que soy inurante No creo que usted No la sepa Eso es como instruyen A sus hijos Los que los instruyen Cuando el profeta dice Que les instruía A los jóvenes Y más a las mujeres Acerca de sexo Yo no creo Bueno en aquel tiempo Yo no sé Si eso ya estaría Se usaría Yo no creo Que él estuviera Él les estuviera Instruyendo En esos términos Sino más bien Que Se abstuvieran Como dijo Pablo De la fornicación Yo les aseguro Que ese es el mejor Anticonceptivo que hay Y es efectivo ¿Por qué? Porque eso va a preservar A la joven O al joven Después venir Llorando Con que tiene Una enfermedad ¿Cómo se llama? Venere El caso que estábamos Hablando el martes De aquel joven Que le tocó conocer Al hermano Brann Eso no se adquiere Tomándose un refresco Esa 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 El apóstol Pablo Dio en primera De Corintios 6 18 Que dijo Huir Cuando una persona Está huyendo Si usted huye De un perro Es porque el perro Viene detrás de usted Y está decidido A morderlo Si usted O está huyendo De alguien más Es que alguien viene Quizá con un arma Con un puñal O con algo Para tratar de agredirlo Pablo sabía Hace dos mil años El peligro Porque esto ha sido Asunto de toda la vida Solamente que ahora Se ha magnificado Las estadísticas Casi en las estadísticas Hay más madres solteras Hijos nacidos De madres solteras Que los que nacieron Dentro del matrimonio Y escuche esto No es cuestión de cultura Que digan Pobre los latinoamericanos Están ignorantes Las mujeres no saben Mire yo una vez Le pregunté Al papá De este niño Al hermano Ajo Me íbamos platicando Y no sé Cómo salió en eso La plática Entonces yo le dije A lo mejor No sé cómo Le dije Yo quiero pensar Que en Estados Unidos No hay tanta madre soltera Como aquí en México Me dijo ¿Quién le dijo a usted eso? Dijo Hay más que aquí Yo dije Bueno Hablando solamente Como la gente común Ve las cosas Bueno Pero que los medios De comunicación No están bombardeando A la gente Como lo hacen aquí en México Que a las jóvenes Tratando de prevenir No que tenga relaciones sexuales Lo que les previenen Es de que no salgan embarazadas El gobierno Eso es lo que le interesa Entonces dije Bueno Pero por qué Dijo Bueno Es que las mujeres son listas Le dije ¿Por qué? Dijo Porque ellas saben Que si son madres solteras Allí en Estados Unidos Y acumulan un niño Y no tienen trabajo El gobierno les da unas estampillas Si acumulan dos niños Son malas estampillas Si acumulan tres niños Son malas estampillas Dijo Ya hay gente que solamente Viene así Hermano ¿Cómo? ¿Cómo alguien puede ser tan tonto? Para producir hijos Como si fuera una empresa Solamente para obtener más del gobierno Eso es lo que pasa Y yo sé que a lo mejor Alguien en Estados Unidos No va a estar viendo Y piensa que yo estoy predispuesto En contra de los americanos No lo estoy Pero también Lo que dijo el profeta de Dios Acerca de ellos No es poca cosa Entonces para qué uno Hay ministros que esto ya no lo dicen ¿Cómo hermanos? Se van a dar un tiro en el pie Pero esto es lo que un profeta dijo Por eso Ese es el consejo Que Pablo dijo Les dijo a los jóvenes ¡Oigan! Huyan Porque también Él les dijo Que el joven Tiene pasiones Dice no hermano Yo estoy lleno del Espíritu Santo ¿Y eso qué? Sigue siendo ser humano Y va a haber pasiones Que lo van a seguir Por eso Eso fue el apóstol Pablo le dijo a Timoteo También que huyese Que saliera corriendo De las pasiones juveniles Y entonces Él está diciendo aquí Miren Huyan Corran De la fornicación Y luego Él dice la razón Cualquier otro pecado Que el hombre hiciera Fuera del cuerpo Es más el que fornica Contra su propio cuerpo Peca Ahora Por eso Ese es el mejor anticonceptivo Que hay Ese es El mejor consejo Que los padres Principalmente las madres Les deben de dar A sus hijos Que se abstengan De esto Porque Mire Cuántas mujeres En el mundo Porque Se enganchan Ahí con el joven Y 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 Su destino Su futuro En que se van a casar Con Él Y Y en ese interés De quererse casarse Con Él Ahí van Como oveja Al matadero ¿Se casaron con Él? Nunca Absolutamente No Por eso es que Esta es una verdad Yo no estoy diciendo esto Porque estoy Le digo Presipuesto En contra de alguien Y estoy enojado En contra de alguien Solamente que Esta es la verdad Y yo una cosa Si le digo Si usted Presta atención A eso Le va a hacer bien Ahora Voy a Regresar un poquito A la Al asunto De De esta escritura Que el profeta de Dios Tomó En la historia De su vida Que es Primera de Timoteo 5 14 Al 15 Mire Si uno lee Esta escritura No la voy a leer Solamente voy a comentarla Si uno lee esta escritura El apóstol Pablo Se está refiriendo A las viudas Pero Que cosa Que el profeta En la historia De su vida No la aplica Tanto a las viudas Sino a los jóvenes Pablo dice Pablo dice Luego el Parafrasea O cita Al menos Primera de Timoteo 5 14 Donde dice Ya algunas Han vuelto Atrás En pos De Satanás Eso es lo que dice Pablo en Primera de Timoteo 5 15 Pero a que se refiere Esto si el profeta Lo aplica A los jóvenes A que se refiere Cuando dice O como O como Una jovencita O en todo caso Un joven Puede ir En pos De Satanás ¿Quién es Satanás? Como dijo El profeta De Dios Satanás No es un Mal pensamiento Satanás Es una Persona Y así Como Dios Es espíritu Y no lo Podemos ver Satanás También es Espíritu Y no lo Podemos ver Pero entonces Como alguien Como una joven Puede ir En pos De Satanás A quien No puede Ver ¿Qué es ir En pos? Es ir corriendo Detrás De O ir Detrás De Aunque no vaya Corriendo Bueno Pero entonces Una joven ¿Cómo puede Ir Detrás De Satanás? Si no lo Ve Si no es tangible Como este pulpo ¿Cómo? Mire Esto es importante La otra vez Hablábamos la palabra Encapricharse ¿Se acuerda? Ok Voy a volverla a usar Si una jovencita O un joven Se encaprichan En hacerlo Equivocado Y va En pos O sigue Las instrucciones De ese espíritu O pensamiento Y correcto Lo va a llevar A él O la va a llevar A ella A su propio mal O a su destrucción ¿Por qué? Porque ir en pos De Satanás No ir corriendo Detrás De un espíritu Que no ve Ni conoce Satanás Viene A la mente ¿Y qué es ir En pos De Satanás? Cuando la persona Atiende O hace caso Aquel espíritu Que vino A su mente Ahora Por eso Mire Voy a decir esto Lo tengo que decir Cuando una joven Y también el joven Ahí estoy refiriendo Mire Yo a veces Yo estaba pensando Bueno ¿Por qué la Biblia Hace más énfasis En la mujer? Y ahorita Si el tiempo me alcanza Voy a ver dos o tres Escrituras Respecto a eso Bueno Yo aquí tratando De balancear las cosas También incluyo al joven Pero ¿Por qué La Biblia Hace más énfasis En la mujer? Mire Por eso Cuando una jovencita Llega virgen Al matrimonio Esa es una satisfacción Y motivo De orgullo De los padres ¿Por qué? Porque eso se debe A que la instruyeron Correctamente ¿O no? Pero aquí hay algo Mire Aunque también Se puede dar el caso En que los jóvenes Pasen por encima Del consejo Y la oración Las oraciones De sus padres Para ir En pos De Satanás O sea Para hacer caso A ese pensamiento Mire Yo recordaba En una ocasión Que el profeta Habla Acerca Como Para variar Las mujeres Que usan Pantalón Y esas cosas Y entonces Él Habla acerca De sus propias Hijas Él No yo Él Y en Hebreos Capítulo 7 Parte 1 Párrafo 58 Esto Que usted Dice Pero es que Si usted Le párrafo 157 Va a decir Pero es que El hermano Blana Se está Refiriendo A la mala Manera De vestir De las mujeres Pero yo Creo que Esta cita O esto Que le voy a leer Bien se puede Aplicar Aún en el tema Que estamos Hablando Dice Mis niñas Tal vez Lo hagan Cuando ellas Lleguen a ser Mujeres Yo no digo Que ellas No lo harán Yo no sé Eso depende De la misericordia De Dios Yo espero Que no Si lo hacen Ellas Pisotearán Las oraciones De un Padre justo Ellas Pisotearían La vida De alguien Que trató De vivir Correctamente Si llegan A ser Lo correcto Yo Más bien Quiero vivir Correctamente Enseñar Lo correcto Estar Correcto E instruirlas Bien Si ellas Llegan A hacerlo Se abrirán Camino A golpes Al infierno Pasando Por encima De mi Predicación Y por encima De mi Cristo Y por encima De mis Advertencias Correcto Si en algún Momento Ellas lo Hacen Seguro Que si Por eso Primero Está la Instrucción De los Padres Que los Hijos Sepan Realmente Que Si se Meten En esos Caminos De los Que estamos Hablando En esta Mañana Seguramente No van A terminar Bien Ahora Pero si Después del Consejo Si después De las Oraciones Los hijos Deliberadamente Lo hacen ¿Cuál Es La Excusa? Ahora Por eso La Biblia Nos advierte De esto Y mire Yo creo Que esto Es muy Importante Siempre Es Mejor Saberlo Antes Y no Comprobarlo Después Es Mejor Que Alguien Antes Sepa Los riesgos Que eso Implica Y no Que después Lo Compruebe Por esto Hermano Mire Ante El Tiempo Que Estamos Viviendo ¿Cómo Puedo No decir Algo Distinto A esto? Quizá Para mucha Gente Y aún Quizá Alguien Más Fuera De aquí Que Escuche Esto Va A pensar Que uno Es un Radical Que uno Quiere Estar Solamente Ensañándose Con la Gente Esa No es Mi Posición Pero Como dijo El profeta La única Manera Que un Clavo No se Safe Es Remacharlo ¿Usted cree Que si un Clavo Pudiera Hablar Con tanto Martillazo Que se Le dijera Oye Ya déjame En paz No No Sientes Que me Estás Dañando Me Estás Lastimando La Cabeza Del Clavo Cada Vez Que me Das El Martillazo Pero Eso Es Para Bien Para Que el Clavo Cumpla Su Propósito Un Clavo No fue Diseñado Para Bailar Ballet Un Clavo Fue Diseñado Para Que sostenga El Ventilador Para Que sostenga Cualquier Cosa Y Tiene Que Cumplir Su Propósito La Palabra De Dios Fue Diseñada Para Que Cumpla Su Propósito En Alguien Mire La Biblia Aquí es Donde Voy a Entrar Ya Casi Se me Del Tiempo Mire Yo Le Decía hace Unos Momentos Que Parece Que La Biblia No Yo No William Branham La Biblia Hace Más Énfasis En La Mujer Y Mire Estamos Hablando El Tema En Esta Mañana Es La Preparación Para El No No Estamos Hablando Todavía De Los Pasos Que Se deben De Seguir Para El Noviazgo Esta Es Apenas La Preparación Como El Joven Como La Jovencita Deben De Llegar A Ese Punto Y A Esa Edad En La cual Absolutamente Nadie Les Impide Que Tenga Novio O Que Tenga Novia Pero Lo Que Yo Si Creo Es Que Deben De Tenerlo En El Tiempo Y La Sazón Correctos Por El Propio Bien De Ellos Ahora Mire La Biblia Dice En Proverbios El Capítulo 12 El Verso 4 Proverbios 12 4 Lo Lo Tiene Ok La Mujer Virtuosa Corona Es De Su Marido Más La Mala Como Carcoma En Sus Huesos Mire Cada vez Que el Profeta Dios Cita Esta Escritura Él La Cita Un Tanto Distinto A Como Aparece Aquí En La Biblia Y Le Voy A Mostrar Quizá Uno Dos Citas Hay Cinco Seis Quizá Donde Él Habla De Esto Pero En El Sermón El Juro Por Sí Mismo Precó El 12 Diciembre 54 Párrafo 130 Él Dice Salomón Dijo Que Una Buena Mujer Era Una Joya En La Corona Del Hombre Pero Una Impía Era Como Agua En Su Sangre La Biblia Dice Como Carcoma En Sus Huesos Y Yo Dije Bueno Probable En Inglés Diga También Como Agua En Su Sangre Pero No En Inglés Dice Casi Igual Que En Español Dice Pero Una Impía Era Como Agua En Su Sangre Y Luego Y Que Cosa Peor Pudiera Tener En Su Sangre Que Agua Y Se Lo Mataría Ahora Mire La Biblia En Español Dice Que Es Como Carcoma La Biblia James Dice Que Es Podredumbre En Sus Huesos Pero El Profeta Siempre La Interpretó Como Agua En Su Sangre Ahora Mire Cuando La Biblia Habla De Una Mujer Virtuosa En Un Sentido Amplio Todos Los Deberes Morales Que También El Mismo Proverbista Cita En Proverbios 31 10 Y Cuando Dice Mala Mala La Mala Literalmente En El Hebreo Es La Que Avergüenza O sea Mala Que Avergüenza Avergüenza Porque Por su Mala Conducta Es Como Carcoma Que Es Carcoma Mire La Carcoma Es Bueno Si usted Diccionario Diccionario Le va a dar Muchas Definiciones La Carcoma Es Un Cierto Insecto Que Va Precisamente Carcomiendo La Madera Poquito A Poco Poquito A Poco Pero Aquí La Biblia Lo que Se Refiere Es A Un Mal Incurable Ahora Mire Lo que El Profeta Dice En La Historia De Mi Vida Predicado El 19 De Abril 59 88 Pero Ahora Una buena Mujer Es Una Joya En La Corona Del Hombre Ella Debería Ser Honrada Mire Una De Las Últimas Veses Que El Profeta Habló Tan Duro Acerca De Estas Cosas Fue En El Sermón Casamiento Y Divorcio Las Mujeres Principalmente Aquellas Que Eventualmente Estaban Presentes En Los Servicios Del Profeta De Dios Muchas De Cosas Y Cual Era La Concepción Que Ellas Tenían Del Hermano Brannan Es Un Odiador De Mujeres Llegó Una Que Llegó A Decir Bueno Es Que William Brannan Es Un Odiador De Mujeres Así Como Pablo Era Un Odiador De Mujeres Ahora Yo No Las Justifico Pero Esa Era La Percepción Que Ellas Tenían Por La Manera Que Ellas Hablaban Que Recetar Un Sermón Que No Debemos De Pintarnos La Cara Que No Debemos De Cortarnos El Cabello Que No Debemos Usar Pantalones Que No Debemos Pintar Las Uñas Que No Debemos Depilar Las Cejas Que Hermano Que La Gente Se Volvía Intolerante Con Él Muchas De Estas Mujercitas Que Se Estuvieron Que Asistieron Y Estuvieron Presentes En Aquellas Reuniones Ya Pasaron De Lo Mortal A Lo Inmortal Pero Tuvieron Una Voz Que Les Advirtió Ahora Mire Entonces Eso Era La Percepción Que Ellas Tenían Es Que Él Es Un Odiador De Mujeres Pero Él Bueno Para De Alguna Manera Tratar De Enderezar Lo Más Que Pudiera La Percepción Que Ellas Tenían De Él Les Dijo Hermanas Yo No Me Estoy Refiriendo A Las Cristianas Yo Me Estoy Refiriendo A Las Mujeres Del Mundo Por Eso Si Aquí Se Habla En Contra Del Corte De Cabello La Única A La Única Mujer Que Le Va A Lastimar Eso Es A La Que Se Corta El Cabello La Que No Dirá Gloria a Dios Amén Es Verdad Me Está Recordando Señor Que Yo No Me Debo De cortar Si Se Habla En Contra De Que Los Padres Deben De Instruir A Sus Hijos A Los Únicos Que Les Va Lastimar Es A Los Que No Los Instruyen Los Que Si Lo Hacen Dirán Gracias Señor Tú Me Recordaste Una vez Más Que No Debo Olvidar Mi Responsabilidad Y Así Uno Puede Hablar De Todas Las Cosas Así Que Después De Este Sermón No Se Indigne Ni Se Enoje Conmigo Si Usted Siente Que Este Sermón Pega Y No Es Que Yo Se Lo Esté Recetando A usted Pero Siente Que Pega Indignese Con Usted Mismo Y Diga Es Verdad Yo No Tengo Que Andarles Escogiendo El Matrimonio El Novio A Mis Hijos O A Mis Hijas No Lo Tengo Que Hacer No Tengo Asuntos Haciéndolo Señor Gracias Y No Que Salga Diciendo Pues Ahora Para Que Al Predicador Lo Voy A Hacer Seguramente A mi Va a Salir Una Cana Extra Por eso A lo A lo mejor Si Entonces Eso Hermano Para que Usted No Mal Entienda Porque Mire Esta Es La Palabra Y Yo Sé Que Ajustarse A Lo Que Dijo El Profeta Pues No Es Popular Si En su Tiempo No Era Popular Hoy En Día No Va a Ser Popular Yo Solo Entiendo Yo Leo Se Les Soy Honesto Escucho Leo Cosas Que El Profeta Dice Que A mi Me Hacen Pedazos Y Que Por eso Lo Voy A Desacreditar Señor Lo Que Tú Dijiste Es Verdad Si Me Hiere Bien Herido Es Verdad Por eso El Profeta Pero Ahora Una Mujer Buena Es Una Joya En La Corona De Un Hombre Ella Debería Ser Honrada Ella Mi Madre Es Una Mujer Mi Esposa También Y Ellas Son Adorables Y Yo Tengo Miles De Hermanas Cristianas A Quienes Yo Respeto En Grande Manera Pero Si Ellas Pueden Respetar Lo Que Dios Las Hizo Madres Y Verdaderas Reinas Está Bien Ella Es Una De Las Mejores Cosas Que Dios Le Pudiera Dar Al Hombre Una Esposa Después De La Salvación Una Esposa Es La Mejor Cosa Si Ella Es Una Buena Esposa Pero Si Ella No Lo Es Salomón Dijo Una Buena Mujer Es Es Como Una Joya En La Corona De Un Hombre Pero Una Vulgar O Que No Es Buena Es Como Agua En Su Sangre Y Eso Es Verdad Es La Peor Cosa Que Pudiera Suceder En La Edad De La Odisea Pricada El 11 De Diciembre El 60 Párrafo 51 Una Mujer Buena Es Una Joya En La Corona De Un Hombre Está Parafraseando Proverbios 12 4 Que Fue La Escritura Que Leímos Una Mujer Buena Es Una Joya En La Corona De Un Hombre Dijo El Hombre Más Honrar A Una Buena Mujer Ven Pero Una Mala Es Agua En Su Sangre Y Su Sangre Es Su Vida Ustedes Hombres Que Tienen Buenas Esposas Ustedes No Saben Cuanto Deberían Agradecerle A Dios Por Una Buena Esposa Porque Si Dios Hubiera Podido Darle Al Hombre Alguna Cosa Mejor Como Ayuda Idonia El Hubiera Hecho Pero Una Mujer Es La Mejor Ayuda Idonia Que Dios Le Puede Dar Al Hombre Por Otra Parte Cuando El Hombre Haya Una Buena Esposa Ahora Mire Yo Bueno Uno A veces Trata De Entender Las Cosas Y Decir Señor Por Que Por Que La Biblia Mejor Dicho Habla Más Acerca De La Mujer Porque En Proverbios 18 22 Dice El Que Ayó Esposa Ayó El Bien Y Que La Mujer La Escritura Anterior Que La Mujer Virtuosa Es Corona De Su Marido Mala Males Carcome Los Huesos Bueno Pero Porque Tiene Que Referirse Específicamente A La Mujer Y Aquí Está Lo Que Yo Descubrí En Cualquier Matrimonio Así Debería De Ser En Cualquier Matrimonio Es El Hombre Quien Escoge No Alguna Vez Ustedes Supieron De Un Sermón Que El Profeta Dios Haya Predicado Que Le Tituló Escogiendo Un Novio Cuál Es Eso Tiene Sentido O No No Digo Esto Para Ser Sarcástico Eso Tiene Sentido Porque Porque Si es Una Novia La Que Se Va Escoger Es El Hombre Que Debe Escoger La Mujer Está En Todo Su Derecho De Decir Si te Acepto Como Novio O No Te Acepto Como Novio Pero Ya Sería Algo Más Como Llamarlo Una Desfachatez Por Decir La Palabra Que La Juvencita Le dijera Oye ¿Quieres Ser Mi Novio? Eso Ya Hablaría Demasiado Mal De La Joven Que Ella Era La Que Se Anda Insinuando ¿Por Que? Porque Si Eventualmente Se Llegan A Casar Hermano El Hombre Va A Tener Una Lista Larga De Decirle Yo No Se Cuanto Se Lo Hayan Dicho Tú Era La Que Anduviste Ahí Detrás De Mi Tú Era Que Se Le Diga Eso ¿Sabe Usted Por Qué? Porque Ahora Mire Yo Entiendo Hay Cosas Bueno Hay Cosas Que No Entiendo Pero Hay Cosas Que Si Entiendo Si Es Así En El Patrón Que Lo Estamos Poniendo Que Es El Hombre Quien Debe Escoger Y La Mujer Esperar A Ser Escogida Bueno A Me Va A Tocar Mi Turno Pero Sabe Una Cosa Todavía La Oración Sigue Siendo Una Herramienta Eficaz Escuche Y No Es Malo Ni Fuera De Orden Porque Es Parte Natural De La Vida La Mujer No Estaría Pidiendo Algo Indebido Que Dijera Señor Tú Sabes Que Yo Necesito Un Varón Necesito Un Esposo Envíalo Señor Es Algo Malo Eso Es Vergonzoso Claro Que No Es Algo Normal Y Natural Y Eso Es Lo Que Cada Joven Debería De Hacer Pero Aquí Estamos Hablando Del Rol Que Juega El Varón Si La Biblia Dice Ya Termino Si La Biblia Dice En Proverbios El Que Hació Esposa El Que Hació Esposa Eso Quiere Decir Que Fue El Hombre Fue El Varón Que Buscó Hasta Que Encontró Una Esposa El Que Halló Esposa Halló El Bien Y Alcanzó La Benevolencia De Jehová Mire Cuando Cuando Uno Va Esto De Una Manera Todavía Más Allá Profeta Dijo Que Aún El Matrimonio Es Predestinado Por Dios Ahora El Haber El Que El Hombre Haya Una Esposa Es Un Regalo De Dios Termino Dos Citas Y Ya En Bueno En la Ceremonia Matrimonial Que El Frente Efectuó El 20 De Febrero El 65 Dice Dios Todopoderoso El Gran Creador De Todas Las Cosas El Autor De La Vida Eterna Y El Dador De Toda Buena Dádiva Cuanto Te Complació Dar Dar Al Hombre Un Regalo Tú Le Diste Una Esposa Entonces ¿Cuál Es el Regalo De Dios Para El Hombre Una Esposa Escrito Está Aquel Que Ha Encontrado Una Esposa Ha Encontrado Una Cosa Buena Parafraseando Lo Que Dijo Proverbios 18 22 Y Este Absolutamente Este Es O Yo Creo Que El Deseo Del Profeta De Dios En El Sermón Jehová Giré Parte 3 Predicado El 7 De Julio 62 Párrafo 15 Al 16 Yo Espero Que Todo Joven Aquí Cuando Él Se Case Él Se Consiga Una Esposa Y Vivan Felices Como Esposa Y Yo Hemos Vivido Estos 22 Años Que Hemos Estado Casados El Que Haya Una Esposa Haya El Bien Como Salomón Dijo Una buena Mujer Es una joya En la corona Del hombre Una injusta Es como agua En su sangre Y su torrente Sanguíneo Es su vida Así que Una injusta Es la peor Cosa que Él puede Obtener Y una Justa Es la mejor Cosa que Él puede Obtener Fuera de Salvación Si Si Dios Le Pudiera Haber Dado A Un Hombre Una Cosa Mejor Que Una Esposa Él Se La hubiera Dado Porque Dios Solo Le da A sus Hijos Las Cosas Buenas Él Le dio Una Esposa Y Yo Estoy Agradecido Por Eso Pero No Solamente Eso No Solamente Es Asunto De Que El Hombre Hay Una Buena Esposa Sino Que La Mujer Acepte Un Buen En el sermón Ahora creéis Predicado El 7 De Marzo El 54 Párrafo 34 Un Hombre Que Tiene Una Esposa Buena Y Leal Debería De Ser Tan Fiel Y Leal A Ella Y La Que Tiene Un Buen Esposo Debería Ser Igual Con Esto Termino En Esta Mañana Yo Espero Que Estas Cosas Aunque Muchas Veces Digo No Las Digo Con Coraje No Las Digo De Mala Fe Ni Nada Pero Hermano Tienen Que Decirle De Tal Manera Que Alguien Las Entienda Porque Esto Es La Palabra De Dios Y Yo Creo Que Usted Tiene Todo El Derecho Y En Eso Si Yo Nunca He Estado Cerrado A Que Cuando Yo Diga Algo Fuera De Lugar O Algo Que No Es Correcto Usted Tiene Todo El Derecho De O O Diga Usted Dijo Algo Que No Era Así O Algo Que La Biblia No Dice O Algo Que El Profeta Dice Y Yo Le Ruego A Dios Que Me De La Humildad Para Que Sin Importar Quien Sea La Diga Es Es verdad Hermano Tiene Razón En Dijo Entonces Será Medicina Para Su Alma Así Que Tómenlo Tómelo De ese Sentido Y Permita Usted Que La Palabra De Dios Y Yo Mismo Haga Algo Si Tenemos Hijos Yo También Tengo Hijos Solteros Que Uno Tiene Que Instruirles Que Uno Tiene Que Decirles Lo Que Uno Les Tiene Que Decir Para Que Para Que Ellos Puedan Ser Yo Si Una Cosa Póngase De pie Yo Creo Que Cualquier Matrimonio No importa Si es Dentro o Fuera Del Mensaje Ningún Matrimonio Estamos Exentos De Problemas Es No Hay Matrimonios Perfectos Absolutamente No Pero Con el Consejo De la Palabra De Dios Sabremos Como Esquivar Las Tempestades Que Vienen A Cada Matrimonio Y El Principio O El Comienzo Y La Base De Esto Es Que El Joven Sepa Escoger En La Manera Correcta A La Mujercita Correcta Y Que La Mujercita Pueda Sepa Aceptar En La Manera Correcta Al Muchacho Correcto Como Yo Lo He Dicho No Es Su Fan De Casarse Que Aborde El Primer El Primer Vagón Que Pase Por La Estación No Señor Nadie Lo Está Obligando A Hacer Eso Pero Que Haga La Decisión Manera Que Le Garantice No Digo Que Un Matrimonio Perfecto Pero Si La Mayor Tiempo De Felicidad Y También No Solamente De Felicidad Sino De Permanencia Como Dice La Biblia Para Toda La Vida Y No Que Al Final El Matrimonio Llegue A Ser Un Astillo Eso Sería Otra Cosa No Que Llegue A Ser Un Astillo Porque Al Fin Y Al Cabo Yo Creo Que Todos Cuando Estábamos Solteros Era Parte De La Realización De Nuestra Vida Y Como Bien Lo Dijo El Profeta De Dios A Tanto Al Hombre Como Para La Mujer Aparte De Nuestra Salvación Que Es Lo Principal Nuestros Hijos Padre Que Escuchen Estas Cosas Dios Y Que Puedan Obtener El Consejo Correcto De Tu Palabra Señor Padre Precisamente Por El Tiempo Señor En El Cuál Vivimos Es El Tiempo Más Difícil Dios Y El Mundo Llegar A Vivir Otros 10 15 20 30 Años Y Llegar A Existir Señor Estar En Una Condición Más Difícil Que La La Verdad Para Siempre Señor Siempre Dios Si Estamos Tan Solo Dispuestos A Ceñirnos A Tu Palabra Ella Dios Siempre Hará En Nosotros Aquello Para Lo Cual Fue Enviada Porque Tú Dijiste Que Tu Palabra No Va A Regresar Vacía Sino Que Hará Aquello Para Lo Cual Tú La Enviaste En Esta Mañana Te Agradezco Por Este Esta Porción De Tu Palabra Señor Esta Padre Celestial Esto Que Tú Nos Has Dado Señor Que Se Quede En Nuestros Corazones Mi Dios Que Así Sea Padre Que Lo Aceptemos Que Lo Dijeramos Señor Y Que Sepamos Que Tú Siempre Tienes La Razón En Todo Padre En El Nombre Del Señor Jesucristo Amén Donamos Un Cantito Hermanos Gloria a Dios